No sé qué está pasándome. Ya casi no duermo. Tengo algo raro, amigos. Ay, ya sé lo que tienes. La palabra con A. Sí, anemia. No, sí, no. Tiene cuatro letras. Empieza con A, termina con R. Ajá, abur. ¡No! Diego, mi amigo, está enamorado. Oh, sí, amor. ¿Hablas de la pirata? No. Ah, Shira te conquistó, tigre. Vamos, confiesa. Ah, un dientes de sable tan rudo. ¿Una hembra ruda como ella? No, no, no. Están equivocados. ¡Negarlo te relató! ¿Estás enamorado, gatito? Diego y Shira están enamorados y los dos se quieren besar. Qué maduros son. Muy maduros. Ya no hablamos, ya no. Ya no hablamos, ya no. ¿Cómo solíamos hacer lo tuyo? ¿A qué se deben ganar? Ya no regimos, ya no. Uh, ¿cómo solíamos hacer lo tuyo? Supe que encontraste a ese alguien que buscabas amor y luego me preguntó por qué yo. Ya no sé cómo seguir adelante. ¿Cómo no es este amor? Te sostendré como aquella vez. Me siento en sobredosis por no saber que tu amor era un juego y no sé cómo te olvidaré. Ya no hablamos, ya no. Ya no hablamos, ya no. Solo quiero algo bueno a tu lado. Qué elegancia la de Francia. Me siento en sobredosis y es por ti. Nuestro amor era un juego en fin. La salida. Ay, tu sabía lo que venía. Y mientras me bailabas, más rica te ponías. Al oído tú me hablabas, muchas cosas me decías. Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, uau, uau Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, uau, uau Una noche de locura fue como una brujería Bailabas como diosa, tu cuerpo me atraía Tú me coquetabas mientras más yo te apretaba Cuando iba pa'lante la mente se me enfermaba Era inevitable, tenía que estar contigo Y fuimos a parar a la casa de mi amigo Bajo el efecto del alcohol, en mi cama amanecimos Y la pasamos cool, que fue lo que no hicimos Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy entusiasmado, wow, 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 wow Y muévete así, así, así Muévete de lado, wow, 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 wow Muévete más duro, duro, duro Estoy entusiasmado, wow, 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 wow Dos shotes de tequila, tú en primera fila Y sonando Cristina de Jekila Nos vimos en la fila, yo te note tranquila Y ahora sola me desfila y la nota se vacila Y tú sigue con querer, una relación de tiempo Eres bella mujer, yo soy un pasatiempo Oye baby, lo lamento Sigue tu camino, pero sin remordimiento Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Solo fue una noche No entiendo tu reproche Solo fue una salida Ay, tú sabías lo que venía Y mientras me bailabas Más rica te ponías Al oído tú me hablabas Muchas cosas me decías Y muévete así, así, así Muévete del agua uóo Muévete más duro, duro, duro Estoy entusiasmado, wow, 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 wow Y muévete así, así, así Muévete del agua uóo Muévete más duro, duro, duro Estoy entusiasmado, wow, 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 wow